Bienvenidos a Producto Chubut, la inserción laboral de personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito privado, parece casi una misión imposible. A pesar de la existencia de programas temporales específicos que otorgan beneficios a los empleadores, es excepcional la contratación de personas con diferentes patologías. Desde ese punto de partida nace la Asociación Civil Pan y Esperanza. Integrada por exalumnos de la Escuela 510, preparados en la elaboración de pan y derivados y pensada por sus familias, la entidad se puso en marcha hace poco tiempo. El objetivo es dar el gran salto y contar con su propio espacio físico para contener a otros jóvenes y adultos que están en condiciones de trabajar en esta materia y llevar adelante un emprendimiento productivo. Vamos a conocer algo más sobre esta propuesta que está llena de ganas y empuje. Mi nombre es Susana Pacheco, soy presidenta de la Asociación Civil Pan y Esperanza Esquerra. La asociación empezó a funcionar hace más o menos un año atrás. Está abocada a personas con distintas discapacidades que están preparadas para trabajar en panadería. Ellos terminaron la escuela, están preparados para hacer todo lo que es panadería y nos parecía injusto perder esa mano de obra que ellos tienen. Se manejaron a Jalos. Acá me gusta abejón, jactura, pizza, jachita, jachita, jachón. Y empiezan primero en la escuela, digamos, los preparan en la escuela. Después pasó a ser un taller bajo las alas de la escuela y después, o sea, tienen un tiempo, digamos, como en todas las escuelas para poder estar ahí. Y ellos vienen durante cuatro años, digamos, con un maestro panadero que está a cargo de la escuela, ¿no? Esa parte ya pertenece a la escuela todavía. Ya después, a los 18 años, 19, es cuando egresan. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá adentro? Un mazado. Se anima a vender. ¿A dónde van a ir? Al final, por ahí la escuela, si hay tiempo. Son la mayoría mayores de 18 años y son los chicos que quedaban, digamos, fuera de lo que es escolar. Son 12 personas con distintas discapacidades. Y, en realidad, ellos tendrían que haber salido hace dos años atrás. Pero bueno, a pedido nuestro, fueron tratando de alargar lo más que pudieron en la escuela. Y ya el año pasado, ya directamente, ya no se podía más. Así que, tuvimos que empezar a armar. Mi nombre es María. Soy una de las mamás de uno de los chicos que está acá. Bueno, soy la que está un poco a cargo de la elaboración, la que controla, porque hay chicos que hay que ayudarle todos los días a controlar. Si bien ellos saben, de mucho tiempo vienen haciendo sus cosas. Pero hay chicos que se olvidan y hay que ayudarle cuánto pesan, cuánto lleva esta receta. Dejalo encaminado y siguen. Ellos son los que están preparados. Pero sí, siempre tiene que haber un mayor al lado, porque ellos mismos te preguntan cuánto era de esto, cuánto el otro. Entonces, ahí tiene que estar un mayor diciéndole, recordándole. Pero después, una vez que lo dejas encaminado, ellos arrancan y nada, solo controlarlo. Somos mamás todas, pero el grupo está, fuimos delegando. Y, Mirta, por ejemplo, es la secretaria, era quien más se encargó de todo lo que es legal. Yendo y mirando. Cada cosa que le decían que no estaba bien iba a ella y lo volví a hacer. Es un trámite largo. Y la personería jurídica. Y armar la comisión. Lo que se produce son las tortas fritas, escones, alfajor de maicena, pisetas, mini pisetas. Las mini pisetas nos encargan, por ejemplo, de algún pelotero, de alguna escuela. Hay que elaborarla bien, para que salga bien la mercadería. Ellos saben que tienen que sacar la mercadería fresca, que todos los días es hacer lo mismo para que la mercadería salga fresquita. Las tortas fritas, yo pienso que la única panadería acá, que salen calentitas, recién sacadas de la pintura. Y eso a la gente le gusta porque come algo fresquito, algo calentito. Igual que los escones, los escones se hacen todo. Todos los productos se hacen en el día. No dejamos nada para el otro día. Si quedas, algunas cosas se dividen, se lo llevan los chicos, se lo llevan ellos. Y tratamos de que todo sea elaborado en el día. Si la escuela no nos hubiera dado el espacio, no podríamos hacerlo tampoco. Porque tuvieron la generosidad de poder brindarnos el espacio. Las herramientas y el espacio. En realidad empezamos como cero. Fuimos poniendo a los papás. En su momento también pedimos una colaboración a Sani para poder pagar, o sea hacer el depósito en el ICJ. Igual hago la masa de factura para que se venda afuera. Y después ayudo a mis compañeros. A ayudarles a contar y si no, ayudarle con la masa, a estirar la masa. Uy, yo de los quince años, yo empecé venía acá a la escuela y me pasaron a panadería y estuve con Miguel y después me pasaron a la noche. Sí, porque en mi casa no podía estar así, porque me gusta, me gusta trabajar, me gusta ayudar a mi mamá. Y no, cuando me dijeron que iba a empezar a venir a la tarde me fuiste re contenta, porque eso me ayudó un montón para aprender más. Y como no sabía hacer pan en mi casa y acá pedía hacer pan, cocinar torta, todo. Con la venta de lo que se elabora, se separa una parte para los insumos y después se beca a los chicos por la capacitación que tienen, digamos. Yo me llamo Alfonso Aristina Huelpán, te ayudo a limpiar, te ayudo al compañero. Mi sueño en una panadería propia, compañera también. Yo trabajaba en una escuela, ¿no? Después sí arrancamos así, estamos ahora trabajando. No sé si peor. Lo que sí por ahí duele bastante es el hecho de golpear muchas puertas y no recibir respuestas. cosas buenas ellos, el estar con ellos. A mí me llena mucho el verlos haciendo lo que les gusta y el que un día venga alguien y te diga gracias. Alguien de ellos, ¿no? Tenga el living que siempre soñó. Más de 60 modelos de sillones, todos los estilos, diseños, colores y medidas. El living de sus sueños está en Elvira con el mejor precio contado. Todas las tarjetas de crédito o con un crédito personal inmediato. Elvira. Pasá por Patagonia Autos y llévate el auto soñado. Tenemos los mejores modelos. Peugeot 308, 408, 3008, Citroën, Aircross y el nuevo C3. Con la mejor financiación hasta 60 meses a través de Financity y Banco Santander Río. Contamos con servicio post-venta de Peugeot Citroën. Patagonia Autos. Gente de la zona que se preocupa por usted. Avenida Ameguino 1557, Esquel. AEROLÍNEAS ARGENTINAS AEROLÍNEAS ARGENTINAS ALTA EN EL CIELO El mundial se vive en FM Sol. Junto al equipo de Fox Sport Radio del Plata, vas a vivir la copa del mundo como si estuvieras en Brasil. En el 2014, FM Sol es mundial. Este mundial vamos a estar todos con la Argentina y con Del Plata. AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y empezamos cuatro y media. Bueno, los chicos llegan, empiezan a preparar. Cada cual ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Una se pone a hacer la masa para tortas fritas, otra para los escones, otros para el pan. Y como ya han visto, trabajan todo en coordinación, digamos. Se empieza haciendo la masa, bien amasado, porque el producto tiene que estar bien hecho. Y arrancamos a las cinco con las tortas fritas. A las cinco de la tarde empiezan a salir las tortas fritas y bueno, los chicos ya de ahí, otro empiezas a amasar la masa para escones. Casi en media hora, una hora, para hacer todo el trabajo, el proceso. Después, bueno, cortar y a veces se nos hace poco esas cuatro horas que tenemos a la tarde. Queda mucha cosa para hacer para el otro día de vuelta. Nos costó bastante tomar la decisión, porque quien está hoy a cargo del taller es una mamá que si bien está preparada, era mucho la responsabilidad que nosotros le estamos poniendo a ella. Y bueno, tratamos de estar todas las mamás lo más que podemos, pero a veces es difícil. Ahí están haciendo pisetas, pisetas de salvado. ¿Las hacen siempre o en ocasiones? Las hacemos por ahí para vender, por ahí hacemos. A mí me toca cocinar el horno, cuidar el horno y los panes que salgan ahí. Y después en la freidora por ahí. ¿Y hace cuánto tiempo que estás acá? ¿Cuánto tiempo? Sí. Diez años. Se sacan los costos de los insumos y más o menos se equipara a los demás comercios, digamos. Siempre tratamos de que sea un poco más bajo. Bueno, acá estamos con la masa, estirando con la masa ahora, para hacer tortecitas ahí con la sable. La cocinamos acá, para que hagamos las tortas y eso, para llevarlas después a cocinar. Después de que ya cocinemos, la vendemos, para que venga gente a comprar allá. Donde está el kiosco, que viene gente a comprar mucho. Y después tenemos que hacer otra, cuando terminemos con esta masa, tenemos que hacer más masa. Después cuando terminemos, vamos a hacer pisetas de estas. Terminamos con esta masa. Y vamos a hacer pisetas un rato más cuando terminemos con esta. La máquina va estirándolo, cuando lo agarran, tirado. Lo agarran dados para que lo estiren después. Y bueno, con esta línea vamos viendo cuánto lo queréis poner para estirarlo. Para estirarlo más grande, para que las tortas y eso. Estamos estirando la piseta. Lo agarran. 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 y la tenemos que llevar a pintar con un tomate que hay para pintar las pizzas, las pisetas y eso. Después de eso va al horno que está allá, esperar un ratito que saquemos las otras cosas, las tapas de joven, todo eso. Después cuando se enfría la llevamos a la mesa que la saquen. Trabajan de lunes a viernes de cuatro y media a ocho y los sábados de nueve a doce. Y nosotros por ahora estamos haciendo, a veces hacemos dos veces masas, hacemos suponete doce kilos para las tortas fritas, para las pisetas, para los panes, para las prepisas y volvemos a hacer masa de vuelta casi una misma cantidad. Así que estamos, harina por ejemplo, a veces cuando hay mucha demanda hacemos casi una bolsa y un poco más, una bolsa de veinticinco, todos los días. Los escones, también los escones se elaboran en el día, se hacen dos kilos suponete, en el día dos kilos de harina, que se va haciendo a la medida de que la gente pide, vamos controlando cuánto se hace para que no dejar para el otro día. Y entonces se hace dos kilos casi todos los días, dos kilos para escones. Y bueno, al otro día hay que hacer otra vez lo mismo, que todo, bueno, gracias a la escuela que nos se dio lugar con todas las maquinarias, porque si no, ninguna, no tenemos nada de nada, ninguna de las cosas, propio nada, solo todo emprestado de la escuela y bueno, por eso yo decía, en principio cuando no sabíamos si vamos a arrancar o no y a mí me parecía esa demora que había, que no arrancábamos, arrancábamos y yo decía, si están todas las maquinarias, no emprestas, empecemos. Y nada, eso, el horno y las bandejas, todo, todo es de acá, de la escuela, del taller. Yo a veces, dentro del tiempo que puedo, vengo, le sé unos mates, mientras ellos trabajan, que también es lo que necesitan, que los acompañemos un poco. Bueno, las tortas fritas van en bolsita de papel, porque no lo podés poner en bolsa de nailo, porque están calentitas. Los escones, bueno, esperamos que se enfríe y lo embolsamos en bolsitas, o en este caso, que los chicos van a vender al estadio, es en un tupper, tapadito, y bueno, allá tienen todos los elementos, los guantes, para agarrar las cosas, y van en bolsitas, siempre es en bolsitas, bien presentadas. Eso también es muy importante que ellos aprendan y se les ha enseñado que cada cosa tiene que ir bien presentada. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Vas a seguir trabajando un largo rato con los chicos, ¿sí? ¿Te gusta vender? ¿Salir a vender? ¿No te gusta? ¿A vos te gusta estar acá? Sí. Está más calentita acá. Sí, ¿no? Al hacer cosas ha pedido, por ahí los cumpleaños y demás, nos piden las tortas, las pisetas y todo eso. Lo que pasa es que también nos limita mucho el tema del horario, que es como que no nos da mucho. Suponte que tuviéramos nuestro propio espacio, inclusive tenemos que incorporar más gente, pero por ahora no nos es posible. Sebastián Rechafo. ¿Qué estás haciendo? Sebastián Peja, en la pejita. Estoy masando con la masadora para ser más tontacita y con todos los chicos que iban a hacer. Y ellos pierden mucho por ahí el tema de los pesos. Siempre tiene que estar María pendiente de las cantidades, digamos, siempre guiándolos. Hay alguno que otro que no, pero generalmente sí. Sí, ahí lo que más pesamos son la masa de los salvados, la masa de la piseta. ¿Qué más? El pan. ¿Qué más podemos pesar? Las conas. Sí, la harina. Y nuestra idea futuro es, digamos, ampliar también los talleres, o sea, que no sea nada más que panadería. Por ahí incorporar algo en pastas, distintas cosas que tengan que ver con la gastronomía. Tenga el living que siempre soñó. Más de 60 modelos de sillones, todos los estilos, diseños, colores y medidas. El living de sus sueños está en Elvira, con el mejor precio contado. Todas las tarjetas de crédito o con un crédito personal inmediato. Elvira. Pasá por Patagonia Autos y llévate el auto soñado. Tenemos los mejores modelos. Peugeot 308, 408, 3008, Citroën, Aircross y el nuevo C3. Con la mejor financiación hasta 60 meses a través de FinanCity y Banco Santander Río. Contamos con servicios post-venda Peugeot Citroën, Patagonia Autos. Gente de la zona que se preocupa por usted. Avenida Ameguino 1557, Esquel. Aerolíneas Argentinas. Informa que contamos con vuelos directos a Buenos Aires todos los días. Vuelos Buenos Aires Esquel Buenos Aires. Diarios a partir del 1 de marzo. 31 bancos adheridos para pagos sin interés. Llámenos al 453614 o al 453749. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo. El Mundial se vive en FM Sol. Junto al equipo de Fox Sport Radio del Plata vas a vivir la Copa del Mundo como si estuvieras en Brasil. En el 2014, FM Sol es Mundial. Este Mundial vamos a estar todos con la Argentina y con Del Plata. Lo ideal sería también que he estado intentando que venga alguien a capacitarlos, o sea, que pueda enseñarle otras cosas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la persona que hoy está dirigiendo es María, es una mamá que si bien pone toda su voluntad, también necesita, en realidad todos necesitamos capacitarnos más. Ellos son muy capaces, pero sí necesitan siempre estar capacitándose. No perder eso, que todo lo que han aprendido, a veces cuesta mucho decir, bueno, cada uno a su casa y ya está. Y yo, mi pensamiento en un momento fue eso, de encarar este taller sabiendo que era una responsabilidad muy grande para mí. Pero no hubo obstáculos, sino que dije, bueno, arranco yo y ellas me preguntaron, ¿te animás? Sí, yo me animo. Y nada, acá estoy con ellos. A la tarde vengo a la panadería y a la mañana no estoy en mi casa. Y no, me encanta que llegue la hora para, porque esto es mi, mi tartas fritas, me encanta hacerla porque lo hago con mucho cariño para que la gente venga a comprar. No, ellos se van muy contentos y avisan a otra gente más para que vengan a comprar. Y a poquita se viene gente a comprar o por ahí la puerta está llena porque no llega la hora de las tartas fritas. Que todos vienen a comprar, pasan los chipas de escuela y compran. Es el boca a boca, digamos, que como que la misma gente va divulgando y como saben que las cosas son frescas y son buenas, las compran. Compramos todo a nivel local. En realidad optamos por comprar en un solo lugar, digamos, que fue quien nos abrió las puertas al principio porque empezamos con cero, así que fue quien nos abrió las puertas para que podamos arrancar. Así que por una cuestión de respeto directamente le compramos a ellos. Los sábados vamos acá a la escuela de frente. Ahí también vendemos las fritas y por ahí a mí me toca los sábados y por ahí a los chicos le tocan otros días. Pero yo vengo toda la semana para hacer las tortas. Un montón de veces la gente me dice ¿Cómo hace que no? Digo, no, los chicos hacen la masa y yo que hacen las tortas. Y no, las tortas fritas para que salga bien se tienen que levantar la masa y que la gasa esté caliente para que las tortas salgan bien. Porque si uno lo hace con cariño y amor no salgan las tortas. Nos costó empezar, digamos, porque al ser mamá no tenemos ni idea de cómo o no teníamos, ahora más o menos, de las cosas que necesitábamos. Por ahí nos hubiese gustado que sea alguien de gobierno o de donde sea se hubiese acercado y nos hubiese dicho che, mire, estamos acá, ¿necesitan esto o tienen que hacer esto así? Nos hubiésemos ahorrado mucho tiempo capaz. Donde vas te piden que tengas un respaldo legal, pero llegado el momento mucho no. O sea, con él en el Consejo Deliberante. Cuando fuimos la primera vez hace dos años atrás a gestionar para el terreno nos pidieron la personería. Cuando llevamos todos los papeles de la personería bueno, siguen poniendo peros y hasta ahora estamos esperando respuestas. Y es difícil. O sea, por ahí tenemos muchos miedos. Igual, o sea, ya iniciamos el camino, digamos, va a ser difícil que no sigamos, pero nos cuesta bastante. Es difícil que puedan ser insertados laboralmente. Como que cuesta bastante. Así que, y ellos al estar tanto tiempo juntos que vienen la mayoría de muchos años trabajando juntos, quieren seguir por el mismo camino, digamos. Quieren seguir, ya se conocen. y es difícil que puedan separarse. Y a veces es medio esclavizante el hecho de ser un taller de panadería, pero a la vez sabés que ellos están ocupados. saber que a veces nos cuesta, como decía Susana, nos cuesta integrarlo en algún lado con el solo hecho de decir que tiene una discapacidad y ya te empiezan a voltear, que no sé. Y, no, yo, para mí, no es mucho las horas que están, porque de hecho no se puede exigir más horas tampoco, por el hecho de que cada uno tiene su discapacidad, pero, a mí me encanta estar con ellos. Las cosas que vendemos nosotros para que los chicos cobran un sueldo, para que nosotros cobremos un sueldo y para que nosotros podamos seguir adelante con la panadería. Y, no, me encanta estar con los chicos. Todos los días peleo, pero a los chicos les saco una sonrisa porque a mí me encanta estar reír a todos. Y, me encanta estar con María porque es una persona muy agradable, muy contenta y, y ella está ayudando a todos los chicos para que nosotros podamos aprender más, cada día más. Hay muchas cosas más para hacer que a veces no nos dan el tiempo, sabemos, pero, o sea, yo sé más o menos, pero no del todo, porque yo he hecho capacitaciones, pero no he llegado a terminarlo, siempre lo dejé por la mitad. Pero me encanta y me encantaría que alguien venga y nos dé una capacitación para aprender más cosas, hacer más cosas. Si bien sabemos, sabemos, yo por ejemplo, sé elaborar los pancitos saborizados, pan de cebolla, factura, también le hacemos las facturas, no todos los días, pero hacemos y, y nada, eso estaría, estaría muy bueno de que pudiera venir alguien y seguir capacitándolo para hacer otra cosa. Y, en futuro, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi en mi imaginación, tener con su propia panadería, su propio local, con todo, ¿no? Con, como tiene que ser una panadería. Y, entonces, ahí uno piensa en futuro, suponete armar dos grupos de chicos, turno a la mañana, turno a la tarde, o vespertino, y esa es la manera también de no cansarlo a ellos y poder integrar otros chicos que, que ya no han venido a ver varios que quieren integrarlo y no podemos porque hay muchas cosas que, que no han venido a proponer, pero, hasta que nos tengamos un lugar propio no se puede. La idea es que ellos puedan tener, o nosotros, tener nuestro propio espacio, estamos gestionando, digamos, un terreno dentro de acá del área para que ellos puedan tener su propio lugar. Y todo lo que tenemos hoy pertenece a la escuela, así que también necesitamos nuestras maquinarias, lo que pasa es que ahora como que no podemos gestionar porque no tenemos espacio para poder guardarlas. Todos los chicos tienen un sueño con la panadería de los otros. Yo creo que la, quiero que la gente entienda eso, que nosotros queremos nuestra panadería para, para seguir adelante, para prender un montón de cosas para sacar afuera. Toda mi competencia es bueno y me encanta trabajar en coquineros. El sueño es de trabajar mucho trabajo y ser un derecho. Y gracias por comprar las tortas que están llegando. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!